Sus proyectos de obras públicas entusiasman a uno y enfurecen a otro. Debe o no continuar en su cargo el jefe de gobierno del Distrito Federal. López Obrador deja la respuesta a tu juicio. Este fin de semana, con tu credencial de elector en la mano, llama para dar el sí o el no a López Obrador.